Hola, soy Cris Maricedeño, estudiante de Derecho a la Universidad Central de Venezuela. Nací en Carupano, Estado Sucre, pero gran parte de mi vida la viví en la que considero mi ciudad natal, Maturín. Para mí seleccionar una universidad siempre va a ser como marcar el camino que te llevará a ese rumbo que quieres para tu vida. Por eso desde siempre tuve claro que la Universidad Central de Venezuela era la casa que quería para formarme y prepararme académicamente. Llegar a este lugar cargado de historia, recorrer sus pasillos y sobre todo sentir cada molécula de mi alma mater como parte de mí son sin duda el motor que me hace pensar que la UCB dividirá mi vida en un antes y en un después. Hoy, tres años después de haber ingresado a esta casa de estudios, sin duda el cambio y crecimiento que he tenido es notable y he conocido personas que han sido parte fundamental de ello. Actualmente soy parte del Comité Ejecutivo Ideal Ucevista, equipo estudiantil de la Escuela de Derecho en el cual me desenvuelvo como Secretaria Política de Comunicaciones, cargo que asumí este año en el mes de enero. Aunado a eso, formo parte de la Comisión de Comunicaciones del Factor Federativo Generación Ucevista y miembro de la Juvenil de Primera Justicia en el Estado Miranda, ejerciendo en el cargo de Secretaría 2.0. Llega la política estudiantil gracias a Ida Lucevista, en principio sin saber realmente quién ella descubriría en mí una vocación al servicio. Gracias a la política he tenido la posibilidad de recorrer distintos lugares del Estado Miranda, muchos de ellos en donde cosas tan comunes para nosotros como la señal telefónica, la TV y el Internet no existen. Es así como en estos recorridos descubrí el verdadero fin para el que debemos utilizar la política. Esa cercanía con las personas, sus vivencias e historias me hicieron ver y entender la realidad tan dura que atraviesan muchas familias en condiciones tan vulnerables. Y aunque nosotros no estuviéramos involucrados en esas situaciones similares, entendí que somos nosotros quienes debemos conducir los procesos para incidir y transformar de manera significativa las realidades que una gran parte de los venezolanos atraviesan. Hacer política sin duda es un reto, pero también es una pasión. Es la pasión de buscar el bien, de conocer la sociedad y aprender a amarla para poder defenderla. Es patriotismo, es dedicación, es dar lo mejor de ti por buscar el bien común, por construir un mejor país y con ello construir un mejor futuro. Durante mucho tiempo me encontré en una cápsula que no me dejaba ver la realidad que vivían muchas personas y fue desde la política que pude anotarla. Hoy más que nunca debemos entender que ya no somos el futuro, somos el presente de un país que se está cayendo a pedazos y somos nosotros quienes debemos levantarlo, construyendo una nueva sociedad con mejores principios y valores. Debemos dejar de ser parte de esa sociedad que se queda en casa esperando que algo suceda. Debemos salir a actuar desde nuestras posibilidades y generar el cambio que deseamos en nuestro país, ser parte de la solución, no solo para el futuro sino para el presente. Porque la juventud es eso, construye presente y deja un legado para el futuro.